El alcalde Ramón Lemus reconoció la participación que tiene las Fuerzas de Seguridad Federales en la ciudad, dijo que se ha trabajado de una manera coordinada, asimismo mencionó que antes que finalice su administración, se contará con el mismo número de elementos de seguridad pública, así como lo recibió. El contingente, tanto como de las Fuerzas Federales, como de la Policía Militar y el Ejército, así como la Gendarmería, ha venido a abordar no solo a Celaya, sino a la región, destacó el primer edil. Hemos incrementado el reclutamiento de ellos, no se puede forzar a las personas a tomar una profesión. ¿Pero no es falta de capacidad de la gente de su gabinete? No, 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 ha sido permanente el trabajo que se ha realizado, no hemos bajado la guardia, y yo en algún momento lo mencionaba, es una vocación difícil, especialmente los riesgos que implican para la seguridad de los propios elementos que hay. Lo anterior, luego de la que la regidora priista, Montserrat Vázquez, haya dado a conocer que se tiene mayor presencia de las Fuerzas Federales de Seguridad Federal que municipales. Hemos incrementado la confiabilidad en ellos, incrementando a la vez todos los protocolos que se siguen hacia el interior de la policía, y tener a policías que realmente estén convencidos de la labor que realizan en favor de la ciudadanía. Eso es un hecho que a final de cuentas estaremos terminando con el mismo número de policías con el que iniciamos, y con una reconfiguración y una mayor seguridad hacia la ciudadanía. Si bien se puso como requisito el aprobar los exámenes de control y confianza, para ingresar al Infopol, el alcalde mencionó que esto sí dificultó un poco más el acceso, sin embargo, permitirá una mejor preparación. El reclutamiento ha sido vasto, sí, yo lo mencionaba, las situaciones que enfrentamos son diferentes a las que enfrentábamos hace 15 o 20 años, entonces ahora la exigencia es mayor para los policías, igual la preparación es mayor. Con información de Karen Delgado, reportó para Vionoticias, Alexis Sánchez.